Quizá os ha llamado la atención desde el principio esto que tengo por aquí ¡Mis caramelos! Fijaos, yo todos los años, por reyes me encanta ir a las cabalgatas y me llevo un paraguas cabalgata de reyes, quiero decir que ha sido hace poquito No, no, es que soy un profesional me llevo chaqueta con capucha y un paraguas no por si llueve, sino porque lo pongo boca abajo y todo lo que caiga después lo echo al bote el que ahorra un año como este, que no hay cabalgata pues ese come caramelos, vosotros estaréis ahí en casa sin comer caramelos yo tengo aquí un montón y os lo acerco así para que lo podáis ver bien ¿Cuántos diríais que hay aquí? Un huevo Un huevo 10.000 Te doy una pista, Anto hay menos de 10.000 Y ya no sé que alguno me he comido De hecho, mira, vamos a hacer una cosa voy a coger por aquí para poder apuntarlo 1.283 Voy a dejar el bote aquí Alguien que no haya participado todavía y que le apetezca participar Por ejemplo, mira, Alberto antes habíamos empezado contigo que simplemente te he pedido que eligieras a alguien Si te preguntara cuántos miles ¿Cuántos miles de caramelo crees que hay dentro del bote? Solo los miles ¿Miles? ¿Los millares? 2.000 2.000 2.000 caramelos Lo voy a apuntar aquí 2.000 2.000 Señala, diga otra persona, Alberto Pues a Anto Anto ¿Cuántas centenas? 2.100 2.200 2.300 300 ¿Seguro? 2.300 ¿Estás seguro, Anto? Segurísimo 2.300 Elsa, por ejemplo que tú no has dicho nada todavía estabas ahí calla ¿Cuántas decenas? 2.310 2.320 ¿Cuántas? 70 2.370 2.370 Y... ¡Alegría, te ha tocado a ti! Uno ¿Cuántas unidades? Uno Esta mañana me he comido uno No sé si lo estás teniendo en cuenta ¿Estás segura? Sí, sí, sí 2.000 Vale, 2.371 Fijaos Pues efectivamente Lo voy a quitar Efectivamente hay 2.371 carabelos ¡Bien! Cuéntalo A ver No uno, eh Solo hay 2 formas de saberlo Una es Venís a mi casa Lo repartimos Y contamos Luego sumamos Repartimos unos pocos Creo que se nos queda Queda menos de un minuto La otra forma Es Caterina Me los tiene apuntados Porque solo me deja comerme uno al día Y los tiene todos anotados Para que no me coma ninguno de más Lo tiene justo apuntado aquí debajo De la tapa Mirad Lo pide de esta panada Para que lo veáis todo Y justo aquí dentro del bote de caramelo Tiene este papelillo Que voy a desdoblar Para que lo veáis Y hay exactamente ¡1.331 carabelos! ¡No! ¡Uh uh! Estulina Magie